El programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con usted, José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas de la comunidad, de la familia, de transporte, tractumuleros, camioneros, bicicletas, motos, peatones, le hace el saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Empecemos de una vez porque tenemos bastante material. Hoy, sobre las 10 y media de la mañana se registró un atraco. ¿En dónde? En la bomba del Tiger. Algún vigilante que al parecer está involucrado Le dijo a unos ratas que venían con una camioneta de por allá, bien lejos, creo que era del Huila En donde los ratas Sabían exactamente A qué horas, quiénes Y cuándo y cómo era que iban a llevar la plata Del producto, de las ventas De la estación de gasolina del Tiger Durante la semana Para ir a depositarla hoy, para ir a consignarla hoy a un banco Entonces los ratas hambrientos llegaron, pero se encontraron con un guardia de seguridad arrecho Que Santandería no había atravesado, que no les comió ni media Mató a uno de los desgraciados y al otro lo dejó herido ¿Cómo fue el procedimiento policial? Carmen Elena Mejía Eran las 10 y media de la mañana, los atracadores llegaron en esta camioneta de Sevilla Valle Abordaron a los trabajadores de la estación que tenían en su poder el dinero recaudado de la semana En el momento en que el propietario y los empleados de la estación de gasolina Sacaban el dinero para llevarlo hacia el banco Hacen el intento de hurtos Cuando intentaban llevar el botín, el guarda de seguridad sacó un arma de fuego e inició una balacera Dos de los ladrones cayeron heridos al pavimento Uno de ellos falleció en el hospital de Florida Allí hubo una reacción por parte de los empleados de la estación de gasolina De igual manera llega también oportunamente la policía Quien logra la captura de un sujeto que intentaba huir herido Y de igual manera estamos en la persecución de otro tercero La policía investiga para dar con la ubicación del autor intelectual del hecho Al parecer uno de los mismos trabajadores de la bomba habría alertado a los delincuentes sobre la salida del dinero De acuerdo a lo que hemos podido investigar Es un movimiento de dinero que es rutinario Y de allí pues estos sujetos posiblemente hicieron algunas vigilancias Y detectaron la salida para llevar los dineros a la consignación Y por eso el hecho que se presenta en el día de hoy Bueno, pero bien por ese trabajo Y la reacción oportuna también de la policía Pero se escapó supuestamente un rata Que cogió por el lado de Ruitoque Condominio De Ruitoque, perdón, de Ruitoque Bajo No Ruitoque Condominio que es más allá Y además parece que iban otras dos motos Que las policías deben estar truchas con las cámaras de seguridad Porque una moto que iba saliendo hacia la parte de ahí Y otra que estaba en la entrada O sea que eran los campaneros Que iban a cubrir la huida de los ratas Y que eran los que le iban a cantar la zona Como dicen a los ratas En caso de que viniera la policía O que lo fueran persiguiendo Entonces hay que estar pendientes con eso Pero mire, nosotros los motociclistas Somos pasajeros de moto Los automovilistas de carro Y los ciclistas no quieren subirse a Metrolínea Por eso es bueno que usted cumple una moto El alcalde quiere pico y placa Pues llenémosle la ciudad de motos ¿En dónde debemos comprar la moto? En motos y motos Por eso usted debe arrancar El 2015 sobre ruedas En motos y motos Tiene motos con facilidades de crédito Usted puede preguntar por la promoción del mes ¿Cuál moto tiene? Si tiene la Discovery 125 Si tiene cuál otra moto Las Kinko Las Vajat Las Auteco Las KTM Si son alto cilindraje Las Kawasaki Las Pulsa Bueno, cualquiera Pregunte por la moto Para niñas Para señoritas También ¿Dónde las podemos encontrar? En la carrera Pulevar Santander Carrera 20 Una cuadra abajo De la Glorieta Del Parque de San Francisco Por eso Compre la Auteco La Kinko Fly Motos y motos Girona En Florida En Piedecuesta Lebrija En el barrio Caldas En todas partes Está motos y motos En Bucaramanga También está en diferentes direcciones Bulevar Santander Carrera 20 También está En una cuadra De la Glorieta Del Parque de San Francisco En la carrera 27 Con calle 58 En el barrio La Libertad Carrera 33 con 99 También está En Lebrija En la nueva dirección En la calle 12-7-65 En el primer piso En Piedecuesta En la carrera sexta 12-91 También es la nueva dirección Que tenemos en Piedecuesta De motos y motos Por eso En el barrio Caldas También motos y motos En todas partes Por eso Compre en motos y motos Y pregúntale por la promoción Del mes Saludo para Joyner Stevenson Quien nos está Sintonizando Dice Buena por su ayuda Necesito su ayuda Urgente A compañero de trabajo Un alferes lo detuvo Le pidió la licencia Y le dijo que estaba vencida Que tenía que movilizar el vehículo Al alferes le pidió la plata Ni en el momento no tenía Para que no le inmovilizara el vehículo Alferes se quedó con la cédula de él Y dijo que más tarde Lo llamaba para que le diera la plata ¿Qué hacemos? Ponga el denuncio en el gaula Cuando es así Ponga el denuncio en el gaula Pero del ejército Porque la policía Eso es un rollo tremendo Ponga el denuncio en el gaula Del ejército Zulma Sarmiento Dice Que está en Girón José Que duro Con el alcalde Que es una rata De cuello blanco Salúdeme Que lo veo todos los días Bien Zulma Sarmiento Gracias Zulma Para Carlos Ramiro Sarmiento Que también nos está sintonizando Que buena noche Una pregunta ¿Quién regula o vigila Las bombas de estaciones de servicio Que bajan los precios Cuando el gobierno No cuando el gobierno dice Sino cuando ellos quieren El día de ayer Todas las estaciones Debían bajar 300 pesos Pero en el día de hoy Las estaciones no lo han hecho Porque como ejemplo Las estaciones de la 16 con 45 Y así hay muchas más Javier Sánchez Muñoz Que también dice Que ojalá hubieran muchas personas Como José Velázquez Para que no le tienen La lengua amarrada A suerte y bendiciones Marcos Andrés Fuentes También Que el alcalde de Bucaramanga Detesta mucho De los motociclistas Mauricio Rondón Perdomo También Que está en sintonía Óscar Iván Pachón Blanco Y José Fusano San Fabián Ortega Neira Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Sigamos Mire usted Como Un mototaxista Fue apuñalado Por un pasajero ¿Por qué? Porque le quería Robar lo producido del día Al parecer era un vicioso ¿Qué fue lo que le pasó A ese mototaxista Y dónde fue? Este sujeto es Omar Quien anoche Terminaba su labor Como mototaxista En el norte de Bucaramanga Yo soy zapatero Y me tocó que renunciar Y ponerme a trabajar en esto Arriesgando hasta mi propia vida Allí Un sujeto Que le había solicitado Un servicio informal Lo atacó con un cuchillo Y al intentar defenderse Le propinó una herida en la espalda Cuando llevaba una persona Que me solicitó Que lo llevara A la carrera 25 Con calle Quinta Me pegaron Un vándalo Me pegó una puñalada Yo dejé al señor Yo llevaba La plata De lo que había hecho En el día Cuando el tipo Mientras Mientras fui a A voltear la moto A voltear la moto El tipo Se me Se me Abalanzó Fui a amarrar el casco El tipo Se me abalanzó Y me pegó Una puñalada Por detrás Por fortuna El mototaxista No sufrió lesiones De gravedad Pero la herida Pudo haber sido mortal Que me trajera Una patrulla A la policía Y le doy gracias A ellos Que prestan este servicio Porque no hay Una berraca Ambulancia En toda la ciudad De Bucaramanga Pues el tipo Me tiró A agarrarme La plata Y me imagino Que era la plata Pero no sabía Uno no sabe En ciencia cierta Por qué me atacó Con este hecho Se comprueba Que ya ni los mototaxistas Se salvan De los delincuentes Que están atentando Contra el servicio Formal e informal En el área metropolitana De Bucaramanga Y duro Porque las ratas No respetan Que sea mototaxista Que sea pasajero De bus Que sea conductor De bus Por eso hay que Darles duro a la rata Mire la policía Hoy a raíz del muchacho Que se murió en Bogotá Después de que le dieron Una golpiza por rata Porque es que Ningún hospital lo atendió Ustedes vienen Esa noticia A nivel nacional La policía dice Que no Que espere Que llegue la policía Que los capture Mire Todos sabemos Que la policía A veces se mata Capturando a los ratas Tipos que han atracado Con un cuchillo Como acuerda El caso del celular Del rata ese Que le tiró A puñalear a la muchacha Si no le entregaba el celular Pues mire El juez de control Los policías Lo capturaron Es cierto Se mataron Capturándolo Y el tipo Hasta los enfrentó Que tal que un policía Hubiera resultado herido Por capturar a un rata De esos Y llega el juez de control De garantía Y le dice No pobrecito El muchacho Mandémoslo para la casa Y salió de la casa Y robó otro celular O sea El que es rata Es rata Entonces La policía Se mata Capturándolos Los juez de control De garantía Lo mandan Para la casa No lo para la cárcel Entonces Que hace la comunidad Pues indigna Se arrecha Yo soy uno Que yo voy a comer Rata Y tenga papito Para los dulces Le pongo las puñitos Estos así Que vengan Como duro Y los amiguitos Donde la mamita Le pesa las teticas Eso Y le sonamos Hasta los mocos Así como dice Angarita Pero es que Pero en la costa Son más arrechos Le queman la moto A los ratas También Hay que darle ¿No? Hay que darle así Bueno Saludos Hay un gran amigo Que yo aprecio mucho Se llama Carlos Bueno O más conocido Como Carlos Guayos En la carrera 20 Con calle Octava Del barrio Comuneros Es una persona Que fabrica calzado Que con sus hijos Se esmera Se esfuerza A pesar de que El alcalde de Bucaramanga Deja vender contrabando Zapatos de contrabando En la calle Cuando Imagínense La gente no mira La calidad del zapato Ve que venden En la calle De contrabando Unos zapatos chinos En 10 mil pesos Y los compra Porque son baratos Así no le duren nada Porque la gente no piensa En cambio Un calzado Como los que hacen Los fabricantes De calzado de Bucaramanga De mujer o de hombre Bueno En perfectas condiciones Le sale costo de producción 20 mil pesos Que va a ser Un calzado de 20 mil Compitiendo contra uno de 10 Y la gente no le importa La calidad Si no le importa Que sea más barato Así no le dure Y el alcalde de Bucaramanga Ah En campaña política Eso va donde los zapateros Eso casi le saca Los gasecitos Abrazando y saludando Los zapateros Pero después cuando Está en la alcaldía Mire le hace así No me cansaron A ver el dedo Porque no lo mostré Pero le hace pistola Le es mamagallo Entonces Carlos Bueno Es una de esas personas Que se ve afectada Porque ahora El alcalde de Bucaramanga Tras de que no ataque El alcalde de Bucaramanga Lo que está haciendo Está implantando O implementando El pico y placa De la quebrada seca Para allá Donde están la mayoría De fabricantes de calzado San Francisco Comuneros Girardot Del norte Morro Rico Allá no hay obras Allá no hay congestión ¿Por qué metieron Un pico y placa Para allá? ¿Por qué perjudican A la gente de los carros Y los de las motos También ahora Todo el día? Ah Esa es la forma Como el alcalde de Bucaramanga Ayuda a los zapateros Pero eso Felicito a mi amigo Carlos Bueno Que se para en la raya Junto con su esposa Doña Marielita Que está en la sintonía Y que me dio un gusto Saludarlos ayer Porque estaban celebrándole El cumpleaños A la doctora Daimara Montoya Que cumplió Veinte añitos Una puber Pues No es mentira Daimara Una hermosa mujer Que vecina de mi amigo Carlos Bueno En el barrio Comuneros También para Rafael Valdivieso Caricatura Valdivieso Un líder del Club Pulsar en el S200 Que ayer cumplió años A nombre de todos Los presidentes Del club de Bucaramanga Los saludamos También saludamos Bueno otros amigos Ya vamos En el sur de Bolívar Fue un golpe contundente Que dio la policía ayer Junto con unidades Del ejército De la fiscalía El CETA Y la fiscalía Y la policía Capturaron A una de las guerrilleras Que era intocable La tercera al mando De esa organización Terrorista Junto con otros guerrilleros ¿Cómo fue el procedimiento? Los tres guerrilleros Hacen parte Del Frente 24 De las FARC Estaban encargados De las finanzas Y extorsiones Del sector minero Y ganadero De la región Del Magdalena Medio Es un trabajo De inteligencia Que dura aproximadamente Seis meses Por parte de la policía Nacional Y una vez Ubicada Se desarrolla La operación De manera conjunta Con el ejército Nacional Y la fuerza aérea Logrando esa importante Captura Y la afectación A este frente Que ya Es en menos de un año Se le han capturado Tres Cabecillas De esta organización Como son Alias Reyes Y Alias Ñoña Dentro de los capturados Se encuentra Alias Mariela Una de las personas De confianza De Alias Alfredo Se le responsabiliza De unas acciones Terroristas Contra integrantes De la fuerza pública Tanto del ejército Como la policía Nacional En los años 2005 2009 Y 2010 Actualmente Como lo dije Se desempeñaba Como cabecilla Tercer cabecilla Del Frente 24 De las FARC Esta capturada Perteneció Al esquema De seguridad De Alias Pastor Álap En el 2006 Donde realizó Curso de radista Convirtiéndose En una de las mujeres Con mayor experiencia De la estructura Bueno Ella se encontraba En estado de postparto Después de haber tenido Su bebé Aproximadamente Hace 45 días Aquí es importante Mencionar La llamada Que ya se recibió Por parte De su compañero Un guerrillero Razo El cual Tiene las intenciones De entregarse Al ejército nacional Ya ante la manifestación De voluntad Que tiene De desmovilizarse Vamos a facilitar La forma De recuperarlo Y de presentarlo A este plan De desmovilización Para que pueda Recuperar Esa familia Los subversivos Actualmente Coordinaban La producción Y comercialización De la pasta De base De coca Lance Cámaras Y alarmas Confíe En nosotros La seguridad De su empresa Negocio Y seguridad Residencial Lance Cámaras Y alarmas Distribuidores Autorizados Y Con Lance Cámaras Y alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras Y alarmas Tercer piso Centro comercial Bucacentro Y en el centro Comercial Gratamira Local 211 De lunes a viernes Al mediodía En carbón y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res Salayanera Mute Cazuela De frícol Asados Al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Por Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Estamos presentando Impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero A todos A los periodistas Que hoy tuvimos La oportunidad De compartir Un desayuno Sencillo Pero con mucho agrado Lo recibimos De parte del señor Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga El General Nelson Ramírez El grupo de oficiales De suboficiales Y lo mismo De la Oficina de Prensa Y Comunicaciones Gracias señor General Gracias señor General Nuestra Switcher Ojalá De la Oficina de Florida Blanca Ha pavimentado Debido a la Oficina Incomunicaciones De alta tensión De alta tensión De ahí De la Paralela Y media de la noche Porque no se quiso No quiso dejarse atracar Y no quiso entregar Lo producido del día Por eso malditos Desechables Que hay que darles Piso también La víctima fue identificada Como Fidel Suárez Mantilla Quien conducía Al taxi de placas X BP927 Afiliado a la empresa Canarios Según la versión El hombre fallado sin vida Con varias puñaladas A tres metros Fuera del vehículo Las autoridades Descartan que se trate De un robo Pues sus pertenencias Tanto el celular Como la billetera Estaban intactas Y el dinero del producido Le había sido entregado Previamente al propietario El hecho ocurrió Vía Puerto Nuevo En cercanías Del asentamiento Nuevo Colombia A cinco kilómetros De Piedecuesta El gremio de taxistas Rechazó los recientes Hechos de violencia Aseguran que evalúan La posibilidad De una marcha Para pedir Verdaderas soluciones De seguridad Pues son dos Los taxistas Atacados en menos De 24 horas Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Por Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Lance cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad De su empresa Negocio Y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Y que visión Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 A mi me gusta Que en este gremio De los motociclistas Hay abogados Médicos Bueno También hay ratas Marihuaneros Bueno Hay de todo Pero también hay gente Que trabaja Padres de familia Que necesitan Generar el sustento A las familias A sus hijos ¿Quién será Que el alcalde de Bucaramanga Lucho El alcalde social Ay pues madre Me voy a reír De el semejante Basenilla De la sabiduría ¿Será que Les va a dar El menos Lo del desayunito O les va a bajar El pasaje De metrolínea Bueno Lo que sea El día Que ese motociclista Que es domiciliario Que no es mototaxista Sino que genere Ingresos Desde su motica O que necesita Irse para trabajar En su moto Pero no puede Porque tiene pico y placa Pero bueno Hay motociclistas Arrechos No tienen mucho conocimiento Pero saben De tutelas Que es un mecanismo Que nos defiende Le interpuso Una acción De tutela Al alcalde Porque le restrigen Muchos derechos Bueno Pero bueno Vamos con la nota Pero vamos Vamos con la nota Estamos hablando De la nota Y después Por la vulneración Del derecho fundamental Al trabajo El cual consigna Que el trabajo En condiciones dignas Y justas Es un derecho Y además Una obligación social Según la constitución De 1991 Un motociclista Que trabaja Como mensajero En una de las tantas Empresas que desarrollan Esta actividad comercial Interpuso una tutela Al alcalde De Bucaramanga Porque según él Por medio De esta actividad Subsiste con su familia Yo soy mensajero Por lo tanto Soy una de las personas Que me veo afectada Por el pico y placa Durante todo el día En la resolución 066 Que sacó la Secretaría De Tránsito De Bucaramanga Por lo tanto Hoy presento Mi primera tutela Dirigida Al señor alcalde Porque está afectando Mis derechos Que son mis derechos A la vida Mis derechos A tener un trabajo Por lo tanto Mi familia Se ve afectada Porque con mi trabajo Mantengo A mi familia Soy casado Tengo esposa Y un hijo Y por lo tanto De eso es lo que vivimos Es por esto Que si se niega O se vulnera Se incurriría En entender Que el trabajo Hoy en día Es presupuesto Del desarrollo Para el logro De la deseada Calidad de vida Y bienestar De la población Y negar El derecho al trabajo Es negar el acceso A otros derechos Laborales Bueno Bien por ese motociclista Saludo para Yamile Bernal Mauricio Jerez En el barrio San Bernardo También para Alexi Silva Tarazona Que interpuso La acción de tutela De ese motociclista Y también para Puesta la Perla Iván Pavón Que nos está sintonizando Saludo motero Mi hermano Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Mire usted Como usted puede Comprar una moto Con facilidad De crédito Le dan Le estudian el crédito Y se lo aprueban De manera inmediata ¿Qué moto debe comprar? Pues En el 2015 Una moto Si es una niña O un muchacho Que no quiera una moto De altos cilindrajes Ni quiera nada Para mandar duro Sino una motico En donde pueda guardar El casco Guardar los documentos Vea Comple la Kingco Fly 125 O la Agility 125 O la Agility 125 Naked O también la 150 En donde En motos y motos Porque le ofrece Los mejores créditos Los mejores descuentos Hay facilidades Le hace realidad El sueño Comprar moto Ya sea la Discovery 125 O la La Auteco Boxer La que no le gusta La gasolina O la Pulsar MS200 Cualquier moto En motos y motos En las siguientes direcciones Boulevard Santander Carrera 20 Una cuadra abajo De la Glorieta Del Parque de San Francisco En la carrera 27 Con calle 52 En La Libertad Carrera 33 99 30 Al lado de la Plaza Atélite del Sur En Lebrija En la nueva dirección Calle 12 765 En Pie de Cuesta En la carrera sexta 1291 Motos y motos En todos los sectores De Florida Blanca Girón Pie de Cuesta Lebrija Y Bucaramanga Le ofrece la oportunidad De arrancar El 2015 Sobre ruedas Comprando moto Auteco Kinko Kawasaki Allí La que quiera KTM Vea En Puerto Wilches En Puerto Wilches ¿Se acuerdan ustedes Lo que les pasaba En la noticia de anoche Que unos desechables Mataron a la boticaria Del pueblo No se sabe por qué razón Porque quizá no quiso Pagar una extorsión La misma comunidad Le ayudó a la policía Capturar A los A los fleteros A los sicarios A pesar de que iban armados Los quisieron linchar La comunidad Quería lincharlos A la policía Le tocó llevar una tanqueta Para evitar Que los Para que lincharan Estos ratas No lincharan Estos ratas Perdón Pero mire Pero mire Como siempre Las mamás O la mujer De los ratas Ay que pobrecito Que esqueleto Que va a hacer eso Porque mire Que están aguantando hambre Malditos Mataron a una persona Que le estaba haciendo Era un bien al pueblo Mire lo que Lo que pasó Con la tanqueta Con lo que lo quería linchar Y con la vieja La mujer del rata Esa mínimo También le va a figurar De esta manera Se inició el traslado De los presuntos sicarios Que atentaron Contra la señora Ana Torrado Y su hija Lucrecia En Puerto Wilche Santander En Barranca Bermeja Ya se inició La judicialización En el Palacio de Justicia Se hacen los trámites De rigor Allí encontramos A la familiar De uno de ellos Quien nos dio Estas declaraciones Yo me entero En la mañana siguiente Que mi cuñado Me avisó A la casa Me dijo Que lo habían cogido Por un problema Que ya hay en Puerto Wilche Yo me Vinimos hasta Hasta acá Hasta acá La fiscalía Lo trajeron Como a las seis y media Y medio pudimos Hablar con él Porque no nos dejaron Como ya estaba tarde No nos dejaron Hablar con él Nos dijeron Que a él lo habían cogido Por el asesinato De una señora Que hay en Puerto Wilche Entonces No pudimos hablar Casi con él Yo le pregunté Que por qué había hecho eso Que creo que estaba pasando Y me dijo Amor Yo no quiero meter a usted En problemas Yo no quiero embrucar en eso Lo que yo hice Yo sé por qué lo hice Además yo estoy aceptando Mis cargos Y como todo ser humano Uno tiene que hacer algo Y si uno lo hace mal hecho Tiene que afrontar las consecuencias Él las está afrontando En este momento Con el amigo Proceso de judicialización De los dos sospechosos Del homicidio De Ana Torrado Y del atentado Contra su hija Lucrecia Seguirá los trámites De rigor A la espera De la imputación De cargos Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Saludo motero Para los evidentes Que están con nosotros Estará viéndonos Jessica Morales Está en sintonía En este momento En la ciudad De Ibagué La señora Matilde Y el ingeniero Bueno Hernández Gómez De HG Rodolfo Hernández Saludo también Para Álvaro Angarita Que me pide Que confirme Si grabamos A las 5 y 10 Ya está grabado El mensaje Andrea Ramírez Hernández En la ciudad De Medellín Que también Nos está sintonizando ¿Quién más? Uf Mi hermanita Lady Los moteros Venezolanos Jesús Fonseca De Varinas Bueno Muchas personas Que a esta hora Están con nosotros Sintonizándonos Muchas gracias El director De Tránsito De Bucaramanga Rafael Horacio Núñez Es que estoy contento ¿Por qué doctor? ¿Por qué estoy contento? Porque es que Los conductores Siguen parqueando En las calles Y en las plazas Y entonces pues Se me toca multarlo Sacarle fotomulta Porque entre más fotomulta Yo hago más platica Y le tengo que dar Al alcalde Le tengo que dar Al que me nombró Al concejal Que me está respaldando Y además Porque Bucaramanga Es una ciudad Que necesita Ser Con buena movilidad A pesar de que El alcalde Pocatrancones Y yo ponga pico y placa Dice Rafael Horacio Pero no me importa Porque a la gente Hay que sacarle la plata Como sea con fotomulta Y aquí lo que importa Es llenar las arcas de tránsito No importa Que parquemos unos poquiticos Que partamos unos poquiticos A pesar de que El trancón está ahí No importa Según el director Del organismo Rafael Horacio Núñez La mayoría de las sanciones Se han impuesto este año Mediante el sistema De fotocomparendos Y se continuarán Aplicando para evitar La invasión indebida Del espacio público Con lógicos trastornos Para la movilidad Este año En comparación Con el año pasado A esta fecha Nosotros hemos hecho El doble De los comparendos Que se hacían Por parqueo prohibido El 106% más De acuerdo Pues con lo que Se está evidenciando Venía este proceso De la nueva zona De Bucaramanga Necesitamos los corredores Desocupados Y le advertimos a la gente No nos parquee mal Bucaramanga Sobre todo En las vías arterias No es un parqueadero público Núñez La Torre Se refirió también A la medida Que exige La utilización Del cinturón De seguridad En la parte Trasera de los vehículos Anunciando Que aunque la norma Está vigente De comienzo De siglo Solo hasta ahora Va a ser socializada Bueno Esta es una norma Que existe Hace muchos años Desde el año 2002 Con el nuevo Código Nacional De Tránsito Y que Prácticamente La aplicación Se ha dado Es para el asiento Delantero Todos los procesos Que en materia De seguridad vial Se ha venido exigiendo En los puestos delanteros También se puede exigir En los puestos traseros Vamos a hacer Un proceso De educación vial Para que la gente Lo empiece a usar El funcionario Aclaró que estas medidas Buscan en el fondo Proteger la integridad De las personas En especial En vías Con elevados límites De velocidad Bueno Pues es cierto Lo del cinturón Hay que estar pendiente Porque nos pueden sancionar Por eso Seguimos en impacto Saludos para Darwin Álvarez Que nos sintoniza en Venezuela Está en sintonía En este momento Muchas gracias Mi hermano Saludos moteros Desde Colombia De parte del Defensor de los motociclistas Y todos los moteros De Colombia A mis amigos moteros Venezolanos A Jesús Fonseca En Barinas A Pedro Mantelini De Vengala Rider Motoclub Vengala Rider En Caracas A José Luis Almeida Del Biker Mérida En la ciudad de Mérida Estado Mérida Venezuela También saludamos Al doctor Julio Al doctor Julio Miranda Julimir En San Juan de Colón Estado Táchira En Venezuela A Ramón Sosa Sosa en Barinas Organizador del Biker de Barinas También saludamos A Félix González En la isla Margarita Alferi Sierra Y Juan Carlos Cárdenas Saludamos también A los amigos De San Cristóbal Álvaro Vargas Domingo Bolívar A Capulina Bueno A Joan Moreira A todos los amigos Que nos sintonizan también En Maracaibo Leonardo Carolo Iván de León Arturo G A todos los que nos están Sintonizando también En Coro En el Estado Falcón A Miguel A Miguel Bueno Y a Johnny Santos Los organizadores Del encuentro de motos Más grande de Venezuela En Coro En el Estado Falcón Donde vamos a ir En el mes de julio Saludo motero Para todos ellos En Bucaramanga No bajaron Los precios De la gasolina El gobierno Anunció que Un día antes Que iban a bajar Los precios Y en Bucaramanga Al otro día Y todavía hoy Los precios De la gasolina Siguen igualiticos No bajaron de precios O sea no bajaron Los 300 pesos Que decretó el gobierno No es mucho Pero algo es algo Dijo la boba El precio base Del galón de gasolina En Bucaramanga Es de 7.780 pesos Y de la CPM 7.605 pesos Pero los conductores Se encontraron Que estos valores No bajaron Como lo autorizó El gobierno nacional Lamentablemente Pues cuando El ministro Da el aumento De la gasolina Pues Es instantáneamente Que suben Las bombas Y ya cuando Ya pues Tienen que bajarle Entonces ellos Ya se hacen Los más Los más De la oreja Gocha Carlos Pérez Conductor de moto Tuvo que recorrer Varias estaciones De servicio En búsqueda De un mejor Precio de gasolina Para mí me tocó Buscar dos bombas Para poder encontrar La que realmente Se abusó al precio Estaba económica Estaba el galón En 7.640 pesos Y no estoy mal Económica A diferencia Como estaba antes Por eso Los transportadores Le hicieron El siguiente llamado A las autoridades Que controlan Los precios De los combustibles En el área Metropolitana De Bucaramanga Esta mañana Caleche gasolina Y está el mismo precio Les pedimos A las autoridades Que revisen Ese tema Porque Seguimos siendo Perjugados No se vio La rebaja Por ahora Según Fendi Petróleos Las estaciones De servicio Tienen 48 horas Para graduar Los precios De los combustibles En los surtidores En carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del mutis Voy a arrancar Que su camión Uso camioneta Se vean Como la más bonita En la vida Envellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo milenio Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo milenio Te pueden dar Ya sabe Comercial Nuevo milenio Para que usted Compre los lujos De carros De tractomulas De camiones De buses Y no tenga Que repagarlos Con los revendedores Sino directamente Vaya allá A la 10 Dirección Calle 18 Donde mi amigo Felipe Y su señora Esposa Que nos están Sintonizando Mire Usted sabe Que el próximo Miércoles Según la operación Tránsito Ucrabanga Vamos a tener Una protesta A los motociclistas Que estamos Inconformes Con el pico Y placa Todo el día Inclusive Con el pico Y placa Para los carros Con el mal servicio De metrolínea Con la falta De ciclorrutas Vamos a protestar Pacíficamente Ordenadamente Como lo hicimos El sábado Acompañados Por la policía Para que no vayan A darnos bolillo Ni le vayan A tirar gases Lacrimógenos Ni nos vayan A inmovilizar Las motos O los carros En las grúas Porque va a ser Una marcha pacífica Respetando Las normas Respetando Que los carriles Los queden libres El carril izquierdo Y nosotros vamos Siempre por el carril De la derecha Acompañado De la policía Sin parar Sin cerrar vías Sin vandalismos Llevando carteles En contra De las medidas Si soy ciclista Ciclista Reclamos Ciclorrutas Si soy motociclista No al pico y placa Porque me afecta Pero que salgamos Todos a protestar Salgamos todos A marchar pacíficamente Marcha pacífica Y en orden Vamos a estar Acompañados De la policía Si Dios quiere Pero Usted debe entrar A Facebook En el Facebook Busca Operación Tránsito De Bucaramanga Entre a eso Escríbale Operación Tránsito De Bucaramanga Allí hay un video Si usted ve Si usted ve el video Véalo completico Si lo Solo si lo ve Compártalo Si no No lo comparta Porque nos interesa Es que 10 mil personas Entren Que 10 mil personas Se enteren Y que usted A las personas Que les lo comparten Pueda ver el video Y también Quieran participar En la marcha No solamente Verlo Sino también Participar Si no Es mejor Que no lo haga Entonces ya saben En Operación Tránsito Bucaramanga De Facebook En Bucaramanga Como les dije No bajaron los precios De la gasolina En Bucaramanga Tenemos problemas De agua A futuro Vamos a tomar Agua envenenada Porque siguen Envenenando las aguas Del páramo De Santurbán Las aguas Con la minería Ilegal A los pequeños Mineros A los galafardos Los atacan duro Los capturan Pero las grandes Empresas de minería Tienen licencias Para explotar Para envenenar Para joderse la gente Y envenenarnos el agua Y quitarnos En San Vicente de Chucurí En el sector del Carmen El Corrimiento de la Fortuna La gente tiene también Problemas Por abastecimiento de agua La gente reclamó En una marcha Que ojalá le preste atención Y que el gobernador De Santander En vez de estar Peinándose bonito Si tengo el chipolo Ay que lindo Que lindo así Que el gobernador En vez de estar Invitiendo plata De las regalías Que nos corresponden A nosotros Por el concepto De regalías petroleras O mineras Que al Cerro de Santísimo Que hombre Se la meta A lo que están Destinadas a regalías A desarrollo social Obras de desarrollo Para la comunidad Al acueducto Cuanto ha hablado Del acueducto veredal En el Socorro En Barichara En el Páramo En el Valle de San José En todas partes La gente está Grave sin agua En el Corregimiento De la Fortuna Marcharon y protestaron también Ojalá el gobernador Les pare bolas Y no solamente vayan Ahorita que son elecciones Así marcharon por la vía Que Barranca Bermeja Conduce Hacia Bucaramanga Habitantes del Corregimiento La Fortuna Hasta llegar al sector De Aguascalientes Jurisdicción de San Vicente De Chucurí Reclaman el servicio De agua potable Debido a que Desde hace aproximadamente Una semana No cuentan Con el preciado líquido Desde la edad De siete años Estoy por ahí Vivo en este corregimiento Hemos luchado Hace mucho tiempo Muchos años Por este servicio El Estado construyó Hace aproximadamente Cuatro años Una planta de tratamiento De agua Para la fortuna Sin embargo El terreno Estaba en litigio Y finalmente La justicia falló A favor del propietario Necesitamos el agua Porque él ya tomó propiedad Acá por la justicia Es decir A él ya le dieron El derecho al terreno Sí Se lo dieron Pero nos dio la palabra De que no iba a permitir De que nos quedáramos sin agua Ahora la comunidad Pide que se establezca Un acuerdo Entre el dueño del predio Y el gobierno Terrible Porque sin agua No se puede hacer nada El agua Es algo líquido Que uno Tiene que Manejar Todas las veces Mirar a ver Como para poder sino bañar Porque imagínese No tenemos agua Y esta problemática Aquí en todo el pueblo Gente en pleno siglo XXI Con tanta agua Que tenemos en Santander Y muriéndose de hambre Teniendo problemas Porque tenemos gobiernos Malos gobernantes Que solamente se preocupan Por hacer obras grandísimas Que dejen bastante mordida Pero no Que haya desarrollo Para la comunidad Estamos jodidos Con este gobernante Miren a ver Si siguen eligiendo Los mismos Miren a ver pilas Bueno seguimos Seguimos en impacto Porque tenemos mucha información Motos y motos Tenemos motos y motos Mire como usted puede comprar moto Vamos con la Uteco Boxer La que no le gusta la gasolina Metámosla también Porque en motos y motos Usted puede comprar la moto Que usted necesite La Uteco Fly La Kingco Fly 125 Agility Naked El motos y motos Le aprueban el crédito De manera inmediata El motos y motos Le dan facilidades de crédito Le pregunte por la moto Que usted quiera Y por la promoción del mes Para ya Las Pulsar Las Kingco La Kawasaki La KTM O la Discovery 125 Que también hay buenos precios La Pulsar NS200 La Pulsar 135 Las motos de alto cilindraje Todo en motos y motos En Florida Blanca En Girón En Piedecuesta En Bucaramanga Está en la Boulevard Santander Una cuadra abajo De la Glorita del Parque de San Francisco Con carrera 20 En la carrera 27 Con 52 También en el barrio La Libertad De la carrera 33 9930 Al lado de la Plaza Satélite del Sur Al lado del Puente Peatonal En Lebrija En la calle 12 765 Es la nueva dirección Y también En Piedecuesta En la carrera 6 1291 En nueva dirección De motos y motos Y nuevo punto De motos y motos En el barrio Caldas Por la carretera antigua Más allá de la Plaza Satélite del Sur También usted puede comprar La moto Kingco Auteco La que usted quiera Solo en motos y motos Bueno Y Si quieren Miren a ver si tiene listo Para ir el comercial De Lansec Porque es que A veces Nosotros somos descuidados No aseguramos bien las cosas Y a veces Los ratas Si están truchas De las cosas suyas De los celulares En las empresas Cuando van y se hacen Los locos Y cuando entretienen Las vendedoras En los almacenes En las residencias Cuando con el cuentico De ofrecer algo Llegan a robar también Por eso usted debe Instalar cámaras de seguridad Y alarmas Pero en donde las compre No las compre En ninguna parte desconocida Si nos diga Que va de parte José Velázquez Y compre A donde nos apoyan Aquí El programa que a usted Le gusta ver Para que este programa Siga En cámaras y alarmas Lancet Centro Comercial Gratamira En cabecera Y Centro Comercial Bucacentro En el tercer piso Lancet Cámaras y alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lancet Cámaras y alarmas Distribuidores autorizados IcVicción Con Lancet Cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lancet Cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Mire, en Cúcuta La gente está jodida Hay más de 100 mil casos De chikungunya La autoridad dice Que 35 mil Pero 35 mil Son los que han ido A las clínicas Pero para que van A una clínica Si le van a decir Tome acetaminofén Le sacan el cuadro hemático Para esa gracia Yo voy al puesto Saluda Que me chusen rapidito Me saquen el cuadro hemático Me miren las plaquetas Me den un medicamento Para las plaquetas Y me compro Acetaminofén Pero mire Aquí Estamos cerquita de Cúcuta Está viniendo gente enferma De Cúcuta y de Venezuela Están llegando muchos A Bucaramanga Otros se van para los pueblos ¿Y qué pasa? La Secretaría de Salud No hay planes de fumigación La gente no vota Los objetos Que donde se depositan agua Que botellas Dice que canastas de gaseosa O de cerveza Botellas en las azoteas O en los solares De las casas Llantas viejas Materas con agua Hasta el agua Hasta el agua de los pajaritos Ponen los huevos Los sacudos Chikunguña En Málaga Hay chikunguña Pero en Málaga Se están previniendo También con el chikunguña ¿Cómo se están previniendo? Ante la incursión Del virus del chikunguña En algunos municipios De la provincia De García Rovira Entre ellos Capitanejo En donde se ha presentado Un brote de la enfermedad Desde el mes de septiembre Del año anterior La Secretaría de Salud Departamental Adelanta controles En la erradicación Del vector Mediante un manejo Químico Del municipio Actualmente Se lleva a cabo Una jornada de salud En donde se revisa Diariamente Pacientes con sintomatología Además de realizar La toma de muestras Del laboratorio Para definitivamente Entregar dictamen De lo que está sucediendo En ese municipio Y en la provincia En general Estamos con el grupo De investigaciones Epidemiológicas De la UIS Grupo Cabeza Del doctor Luis Villar Que es una autoridad En el tema Capacitando A los profesionales De los servicios De urgencias Y de consulta externa De la red De servicios De prestación de servicios De la provincia De García Rovira Ante el temor Que existe en la región Por la presencia Del vector El doctor Javier Orejarena Indica que efectivamente Continúa el riesgo De su propagación El municipio De Capitanejo En años anteriores Ha presentado Epidemias de dengue Y es un punto Estratégico De tránsito Entre el departamento De Boyacá Y Norte de Santander Sitio donde se ha presentado Numerosos casos De esta enfermedad Los pacientes Procedentes De Norte de Santander Pueden contagiar A los pacientes De Capitanejo O a los pacientes De cualquiera De los municipios Que estén en riesgo Por la picadura Del mosquito Por el mosquito Porque el mosco Está presente En los municipios Donde estén Hasta una altura De 2.200 metros El doctor Alexander Torres Director de epidemiología Del departamento De Santander Informó en esta visita A la provincia Que algunos municipios Están por debajo De los 2.200 metros Sobre el nivel del mar Presentando alto riesgo De enfermedad Como sucede En el municipio De Capitanejo En donde se han confirmado Casos por clínica Casos aislados Se han presentado En Málaga Y en Ciso Pero está en proceso De confirmar Esta enfermedad Pues les decía Todo es una enfermedad nueva Todos vamos a estar Expuestos a ella Y lo más seguro Es que de una u otra manera Vamos a tener En algún momento Ella La provincia Está aportando En el momento El 2% De los casos De Chikungunya Del departamento Y principalmente Es el municipio De Capitanejo Que es el segundo En reporte A nivel departamental En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal De la iglesia La consulata Del mutilis Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vida Embellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio No te pueden dar Seguimos en impacto El salud motero Lástima que no alcanzo A pasarles el caso De violencia Intrafamiliar Donde Un marido Energúmeno Intolerante Que no respeta A las mujeres Que es un cobarde Además Mató a su mujer Y luego intentó Quitarse la vida Fue capturado Por la policía El caso ocurrió En el barrio Álvarez En la carrera 30 Perdón Calle 33 Número 34 21 Más exactamente Increíble Que todavía Siguen habiendo Cobardes Que no son Capaces de arreglar Un problema Con la mujer Sino que tienen Que cascarla Y eso que dice Que son santandereanos Que los santandereanos No hacían rechos Pero lo triste Es que lo que Pasé ayer Las santandereanas También se dejan Y el tipo Cascándole Dándole la jeta Y cuando los amigos Del que estaba Agrediéndola Lo pararon Para que no le cascara La vieja Se acopuñala A agredir A los que la estaban Defendiendo Así es que las mujeres Hay unas mujeres No todas Porque hay unas Que si son remulas Como ellas solas En Sardinata Norte de Santander Un tipo Secuestró Una niñita De cuatro años No se sabía Si era para violarla Para venderla O para qué Lo cierto es que La comunidad Alertó a la policía Y la policía Hizo plan candado Y al tipo Lo cogieron Llegando a Cúcuta Este es el momento Del reencuentro De la menor Con sus padres Tras permanecer Por más de seis horas Secuestrada Por un hombre Que la interceptó En la vereda La Fría En el municipio De Sardinata Norte de Santander Lanzamos Todas las estrategias Operacionales Con el fin De dar Con el paradero De la persona Que hizo El rapto De esta menor Instalamos Unos puestos De control De bloqueo En los diferentes Corredores de movilidad Del departamento Y así como La entrada Del municipio De la ciudad De Cúcuta La menor Fue examinada Por funcionarios De medicina legal Estableciendo Que no fue víctima De ningún tipo De maltrato O abuso Las autoridades Tratan de establecer Si el sujeto Intentaría sacar A la menor Del país Por la frontera Con Venezuela Bueno ¿Cómo fue Que en Puerto Villas Capturaron A los asesinos De la boticaria Vamos a pasar A esa noticia Porque La mujer De uno De los sicarios Al que capturaron Y casi lincha La comunidad Defendiendo Al rata El crimen De Ana Ardila De Torrado De 80 años Boticaria Del pueblo Y quien desde hace Más de 30 años Prestaba servicio A la comunidad Se produjo La mañana De hoy Hacia las 10 De la mañana Fueron capturados Dos menores De edad Presuntamente Involucrados En el crimen En un operativo Coordinado Por la fuerza Pública Policía Nacional Ejército Nacional Con el apoyo De la vigilancia Privada El atentado Dejó gravemente Herida A su hija De 45 años En este momento Está siendo atendida En las instalaciones Del hospital Universitario Del regional De Santander Los médicos Hacen ingentes Esfuerzos Para salvarle La vida Al parecer Las personas Venían siendo Extorsionadas Desde el año Pasado A finales De año Por un grupo De desconocidos Y pues Eso mantiene Concernadas A toda la población De aquí Las personas Muy reconocidas El asesinato De esta mujer Oriunda De Puerto Huiches Ha generado Desórdenes En el pueblo Los habitantes En dos ocasiones Han pretendido Tomarse las instalaciones Del puesto De policía Allí se aglomeraron Más de mil personas Que mantienen A esta hora Rodeada La estación De policía Y piden A gritos Que los muestren Quieren saber Quiénes son Quieren conocerlos Estas imágenes Nos llegan Gracias al periodista Julio César Hoyos Director de contenidos Y programación De la emisora La estación 107.2 Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Y clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 695-99-42 695-37-56 683-76-79 691-33-17 Yo voy a cambiar Yo voy a cambiarle aceite A las motos Y a los carros A los taxis Y al automóvil Particular En la estación Campo Hermoso De Lubricación Centro de Lubricación Campo Hermoso Bajando por Campo Hermoso A mano derecha Dos cuadras más abajo De la iglesia En toda la esquina Queda el centro De Lubricación Campo Hermoso Y Juan Fernando Herrera Hernández Vaya usted también allá Saludos para Mi amigo Carlitos Becerra Que nos está Sintonizando en este momento Junto con su esposa Que trabajan allí Saludos Motero Me encanta que El presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio El doctor Juan Camilo Beltrán Domínguez Y el presidente Ejecutivo de la Federación Nacional De Comerciantes Fenalco Están apoyándonos A nosotros Y le han dicho Al director de tránsito Director de tránsito Quita el pico y placa No se meta con los Motociclistas Todos los días Porque va a perjudicar Muchos negocios Y es cierto Pero el director De la Cámara de Comercio El presidente Ejecutivo Juan Camilo Beltrán Mi amigo También Va a extender La jornada Continua En la Cámara de Comercio De atención al público Para que estén pendientes Y está incentivando También el uso De la bicicleta A pesar de que aquí Ningún alcalde Y este alcalde Las siete horas Que va a ser Nuestro alcalde Social Como dijo Rafael Horacio No tiene ninguna Diseñada Las ciclorrutas A partir del 2 de marzo La Cámara de Comercio De Bucaramanga Tendrá nuevo horario De atención al público Esto Con el fin De mejorar La movilidad De sus empleados Para que no queden En medio De los trancones Del sur De la ciudad Uno de los compromisos Nuestros Era por supuesto Evaluar el cambio De horario En nuestras oficinas De atención al público Y en ese sentido Vamos a proponer Un horario Entre las siete De la mañana Y las tres Y media De la tarde En jornada Continua De atención al público En las oficinas Del centro Y cabecera Que son las que más Generan afectación A la movilidad De la ciudad Además La directiva De la Cámara De Comercio Implementarán Nuevas medidas Para facilitar Que sus trabajadores Utilicen como medio De transporte La bicicleta De igual manera Estamos incentivando El uso de la bicicleta Entre nuestros empleados Y entre la gente Que viene A hacer sus trámites Hemos Ya Tenemos un proyecto Para colocar Parqueaderos De bicicletas En puntos estratégicos De nuestras oficinas Esperamos que los empresarios Se motiven también A hacer lo mismo Las sedes del centro Y cabecera De Bucaramanga Serán las que cambiarán El horario de atención Al público En marzo Que será desde las 8 de la mañana Hasta las 3 y 30 de la tarde En jornada continua Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bueno Seguimos No se nos acabó Esta vaina hermano Bueno Pero antes Vamos a darle un saludo A los que se comunicaron Con nosotros A Carlos Eduardo Molina Que está sintonizándonos En este momento Muchas gracias También saludamos A Carlos Eduardo Molina López Allá Allá Ya lo comentamos A Edwin Ramírez Y Anata Rodríguez Que nos está sintonizando En Bucaramanga No se les olvide Entra a Operación Tránsito Bucaramanga Comparte Vea el video Y compártalo Si usted es motociclista Si usted es conductor De carro Automóvil Público O particular Si usted Es ciclista Y está recho Porque no le van a No le dejaron Ciclorrutas A la autopista Ni a ninguna de las obras Que están haciendo O si usted es peatón De Metrolínea O usuario de Metrolínea Y está recho por el mal servicio Vea la página en el Facebook Operación Tránsito Bucaramanga Y comparta el video Una vez que lo mire Con la dirección general De José Velázquez Pereira La producción general De Álvaro Angarita Álvaro Quique Delgado Galvis En la producción comercial La voz oficial De locución De Edgar Serrano El switcher De nuestra compañera Y hermosa Margarita Sánchez La niña Ídolo De Vegas de Morro Rico Juan David Rojas En la cámara Y en el estudio Luis Gutiérrez Les decimos a ustedes Que tengan una feliz noche Que Dios los bendiga Y Saludo motero Papá Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira